hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a enseñar y mostrar este pago de 16 con 50 de ad doge uno de los mejores negocios para conseguir cripto monedas sin inversión y casi sin referidos con lo cual es una combinación perfecta donde nosotros vamos a obtener ingresos por nuestra trabajo pero eso sí siempre lo he dicho que aunque sea un negocio bueno para ganar dinero sin referidos y sin inversión referidos es importante conseguirlos y desde el canal llena tus bolsillos siempre os he explicado diferentes métodos y formas para conseguirlos y además hacerlo sin ningún coste es decir con las herramientas que nos ofrece internet y que tenemos disponibles a unos pocos clics y vamos a hablar de ad doge lo primero que vamos a hacer es mostrar la prueba de pago que la tenemos aquí que hemos recibido un payer en esta ocasión 16,34 una un pago que hemos recibido prácticamente en 24 48 horas y que hemos conseguido por trabajar en este negocio de qué trata si no conoces ad doge es uno de los mejores métodos o páginas que tenemos disponibles para conseguir ingresos sin como he dicho sin inversión porque no tenemos que invertir nada no es obligatorio y no sin referidos también se pueden obtener bastantes buenos ingresos si os veis si venís aquí vamos a repasar unas secciones para ganar dinero que es un negocio bastante bueno porque tenemos diferentes secciones donde podemos obtener estos ingresos que hemos conseguido que os estoy mostrando bueno pues vamos a hacer un repaso por aquí veis el listado tan grande que hay de tareas pues esto es todo lo que tenemos disponible dentro de ad doge para ganar dinero además aquí estáis viendo una sección que es el daily bonus es decir por cumplir estos requisitos cada día vamos a obtener un céntimo extra esto va a ir cambiando tanto lo que te pide por cada sección nuevo apartado tenéis que completar los seis como la cantidad que nos van a pagar aquí esto cada cierto tiempo lo van actualizando y esto es importante porque también nos da un plus extra para ganar dinero pues para pasar repasar nuestra primera sección importante que es ads es decir el anuncio pagados aquí veis que tenemos unos cuantos anuncios estos anuncios a lo de día también pueden actualizarse y aparecer unos nuevos y para trabajar en estos anuncios como precisamente aquí nos ponen el tiempo que dura el anuncio y la cantidad que vamos a ganar daríamos aquí a este botón daríamos a watch se nos abre aquí una ventana podríamos venir aquí veis el tiempo que nos queda aquí arriba en la pestaña y cuando se completa esto al cien por cien resolvemos un sencillo captcha que trata de marcar el dibujo que nos nombre que nos marca marcaríamos daríamos a enviar y ya tendríamos acreditado esto y se podría cerrar por aquí este y se podría cerrar este y ya lo tendríamos y actualizamos esto de aquí ya nos aparecería marcada este anuncio esta es la primera sección nos iríamos aquí a free claim estoy repasando las más importantes a las que yo considero que son clave para conseguir ingresos además además al menos las que están dentro de la del daily bonus que os explicaba hace un momento esto es una faucet que tenemos disponible y en la cual nosotros podemos hacer un reclamo cada 10 minutos dependiendo del resultado vamos a obtener una cantidad u otra confesar que desde aquí esta es una de las faucet donde mejores resultados podemos obtener aquí en más de en varias ocasiones hemos obtenido pues a partir del segundo o el tercer rango aquí hay más posibilidades que en el resto porque normalmente es del 0 a 9.800 y aquí es del 0 a 9.000 con lo cual nos dan un margen de 9.000 a 10.000 para obtener mayores ingresos yo creo que en una ocasión incluso conseguí esta de aquí de uno de un dólar de golpe que tenemos que hacer podemos seleccionar el captcha que más nos interese aquí y recaptcha o ese captcha tendríamos aquí a resolverlo simplemente marcamos las secciones que nos estén pidiendo le damos aquí a verificar le damos a get bonus ahora va a darnos un resultado y este resultado lo que nos va a hacer es hacer conseguir una cantidad de dinero que viene aquí marcada en el cuadro este que os he dicho hace un momento esperamos a que se actualice a veces queda un poco lento pero aquí lo tenemos en esta ocasión nos ha salido 2.904 y nos ha salido el primer rango de arriba vale pues ahora nos diría por ejemplo a h captcha que es resolver captchas todo el rato aquí simplemente resolvemos el captcha y por cada captcha conseguimos esta cantidad de dinero es ilimitado y pero no si también nos sirve dentro de lo que viene siendo el daily bonus que creo que nos piden entre 10 o 20 algunas ocasiones nos piden 10 y en otras ocasiones nos piden 20 resolvemos damos a claim y ya tendríamos esa esa ganancia podría volver a hacerlo todas las veces que quisiéramos cuando vamos ahora nos vamos a ir a short links que son acortadores de tráfico donde nosotros resolvemos un captcha y hacemos unas siguientes pueden ser varias páginas hasta llegar al final del short link y una vez que la hagamos vamos a conseguir lo que nos marca aquí esta sección también está dentro del daily bonus con lo cual es importante ir completando también decir que la sección de short links son páginas bastante molestas entre comillas tiene mucha publicidad muchas ventanas emergentes pero si estás acostumbrado simplemente es ir cerrando lo que se te vaya abriendo e ir completando el resto de las tareas nos iríamos aquí a la sección de offer wall es otro apartado donde nosotros bueno podemos hacer diferentes tareas los muros de ofertas no sé si los conocéis pero tienen desde tareas de anuncios encuestas descarga aplicaciones juegos etcétera se tiene una amplia variedad de tareas donde nosotros podemos hacerlas aquí por ejemplo tendríamos disponibles ptc vídeo por ejemplo ptc queremos ver un anuncio pues simplemente pulsamos en el anuncio se nos abre aquí arriba la barra que se va a ir cargando una vez que se complete nosotros ya podríamos obtener el beneficio que nos pague esta tarea de hecho también está incluido en la sección de daily bonus y cualquier tarea de offer wall vale ya sea un anuncio una encuesta etcétera aquí resolvemos el que sea diferente y automáticamente veis que se nos acredita el saldo podemos cerrar y ves que nos aparece marcada como completada siguiente sección que nos iríamos sería la de vídeo podemos ver vídeos y nos van a pagar por ver vídeos en esta ocasión aquí hay un truco para que nos acrediten el saldo de los vídeos tenemos que ser tienen servicios de más de 30 segundos con lo cual podemos ver más veces el mismo vídeo aquí tendríamos estos dos yo recomiendo ver estos dos o incluso este que más de 30 segundos estos tres incluso podéis ver podéis ver uno de estos le daríamos aquí abrimos el vídeo que se reproduzca incluso podemos irnos a otra otra tarea otra página y seguir trabajando y esto al cabo de un tiempo una vez que pasa el anuncio y se abre el vídeo durante lo llega al final no es necesario llegar al final de vídeo aquí arriba nos os habilita una barra verde de acreditado el saldo y ya con eso ya tendríamos configurado o sea ya habríamos ganado la cantidad de dinero que nos corresponde además estáis viendo que hay más secciones están están incluidos las que hasta ahora la que he dicho están incluidas dentro del daily bonus ahora vienen otras tareas que no están incluidas en el daily bonus pero también son buenas para ganar dinero en esta página si queréis esperamos un poco a ver cómo llega al final veis ahora nos aparece acreditado ya con esto habríamos ganado en esta sección por ejemplo tenemos twitter follows es decir tendríamos que seguir a cuentas que nos marquen aquí tendríamos que conectar nuestra cuenta de twitter en este caso youtube vídeos hay que no son ventanas emergentes vídeos de youtube que es en la sección de vídeos pero para ver vídeos youtube suscripciones es decir suscripciones a canales de youtube también nos pagarían por ello tendrías que conectar nuestra cuenta de google tráfico lo dicho aquí tenemos el juego de los cuadros lo mismo que nos pagan esta cantidad podemos ganar estas cantidades podemos conseguir hasta 25 premios y tenemos suerte con lo cual veis que la sección es muy amplia no es dicho todas las que hay pero podéis ir explorando revisando cada una de ellas para conseguir pagos como el que se esté mostrando en el día de hoy estos 16,34 dólares que vamos a tener por trabajar en ad 2g un negocio muy muy recomendable en el que podemos conseguir dinero como dicho sin referidos y sin inversión aunque recuerdos referidos es importante porque son al fin y al cabo ganancias pasivas y hay herramientas gratis en internet que nos ofrecen la posibilidad de ganarlo sin necesidad de pagar lo dicho desde aquí me despido espero que esta información les haya ayudado y servido a comprender este negocio tan bueno que tenemos disponible en internet en el cual no tenemos que pagar y hacer inversiones para conseguir beneficios y que podemos retirar en cualquiera de las criptomas que es algo que no se ha comentado pero tenéis aquí la opción de retirar en el litecoin bitcoin y dogecoin además de en payer a través de dólares pues lo dicho nos despedimos desde llena tus bolsillos pasa por llena tus bolsillos puntocom mi página web donde toda esta información las tienes disponibles sin ningún coste tienes guías tutoriales nuevas negocios nuevos pagos nuevas páginas sección nuevos negocios para tu país donde pinchas busca la bandera de tu país y tienes toda la información de negocios disponibles sin restricciones donde puedes registrarte y ganar dinero y este canal tiene a tus bolsillos puedes suscribirte también sin ningún coste información gratuita y dar la campana si quieres notificar cuando te publicamos nuevo contenido nos vamos viendo en más vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós